Las ferias del libro, en su versión internacional, en su versión infantil, para mí son los eventos más importantes del año, porque el mecanismo de la lectura, el amor al libro, es un mecanismo que vos adquirís, en este caso, en la feria del libro infantil y juvenil, los maestros, lo que hacen todos los días, es un mecanismo que te acompaña toda la vida, es un mecanismo además absolutamente igualador, que alimenta lo que nos pasa a todos de jóvenes. Vos sos muy curioso de chico, tenés el mundo y querés entenderlo, aprenderlo, interesarte por él. Si ese mecanismo de la lectura, que es el que utilizás para alimentar esa curiosidad, lo mantenés toda la vida, bueno, es lo que hace que la sociedad funcione mucho mejor. Tres sedes tenemos este año, aquí en el CSK, Tecnópolis y La Plata, y todas son absolutamente gratuitas. Qué mejor paseo que podés imaginarte para estas vacaciones, que llevar a tu chico a ver libros y las actividades culturales que tienen que ver, son enormes, una enorme cantidad, en acá más de 200 en estos 15 días.